¡Suscríbete! ¡Ojalá que llueva café! Hola familia ecuatoriana, soy Claudia Cerezo y hoy estamos contentos porque junto a Felipe y Pepe vamos a prepararnos para cosechar los productos de nuestro huerto agroecológico. Quédense con vosotros porque ya saben, aquí siempre aprendemos juntos. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Café! 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 Hoy en los programas de televisión para bachillerato aprenderemos a identificar el momento correcto para la cosecha. También técnicas de conservación de los productos cosechados. ¡Está súper interesante! Sigan viendo Aprendemos Juntos de Educa Contigo. ¡Ay! Yo no sé si estos tomates ya estarán listos para comerlos. Están medio verdes. ¡Ay! Por eso yo quiero preguntar cuáles son los errores frecuentes al momento de cosechar los alimentos. Presten atención. ¿Qué tal, profe Diana? Chicas y chicos, ¿cómo están? Al momento de cosechar es importante tratar las plantas de la huerta con paciencia y cariño. Nunca arranques cualquiera de sus partes ya que se puede lastimar hasta de manera permanente a la planta. Estos daños pueden debilitarla y como consecuencia facilitar el ingreso de enfermedades como hongos, bacterias, virus o atraer insectos plagas que lleven a perder el cultivo. Recuerda que nunca se deben cosechar las hojas más pequeñas y siempre se deberán dejar al menos cuatro hojas sobre la planta. Las hojas pequeñas normalmente se encuentran en el centro de la planta y crecerán rápidamente una vez que las demás hayan sido retiradas. Si se cosecha evitando arrancar las hojas y dañar la planta, se puede extender su vida y se puede cosechar varias veces en el transcurso de varios meses. Mi abuelita Maruja me dijo que antes de cosechar hay que ver el tamaño y la forma del fruto. También hay que fijarse si su pulpa está madura y hay que mirar el color de la cáscara del fruto. O sea, en pocas hay que esperar que los frutos estén listos. Ahora comprendo por qué me dolió la barriga cuando me comí unas moras verdes. Por eso yo quiero saber cuáles son los errores frecuentes al momento de cosechar los alimentos. ¿Pueden decirme algunas técnicas de cosechar? Hola nuevamente con ustedes. Claro que sí, pero ¿sabes qué es la cosecha? Bueno, la cosecha es la recolección de partes comestibles de una planta que dependiendo del cultivo pueden ser hojas, raíces, frutos, flores, inflorescencias, tallos, tubérculos y hierbas aromáticas. La cosecha se la puede realizar de forma manual, es decir, con nuestras manos o mecanizada como es utilizando maquinaria compleja. Además, la cosecha debe realizarse durante las primeras horas de la mañana, ya que los productos se encuentran más frescos y se necesita menos energía para refrigerarlos. Pero es importante que se mantenga en sombra. Se recomienda usar guantes para evitar heridas en el proceso de cosecha. Si quieres tener más información, te invito a descargar la guía de huertos agroecológicos que se encuentra en la plataforma de Recursos 2 en el micrositio de Tierra de Todos del Ministerio de Educación. ¡Chao! Pa' que en la realidad no se sufra tanto. Ojalá que llueva, campe en el campo. Pa' que niñas y niños canten este canto. Ojalá que llueva, campe en el campo. Veamos la preparación de una receta saludable con productos del huerto agroecológico. Mi nombre es Zulay Hernández, me dedico a la agricultura orgánica y vamos a hacer una rica ensalada de jícama. Y los ingredientes que vamos a utilizar son una jícama, pepinillos tiernitos, sal marina. En esta sal contiene tomillo, apio, culantro, albahaca. Para el aderezo vamos a usar lima, sal y cebollín. Ahora vamos a pelar la jícama y la vamos a cortar en rodajas muy finas. Ahora vamos a cortar los cherries a la mitad para que estos suelten su jugo y la ensalada sea más dulce. Ahora vamos a picar el cebollín muy fino. Es una variedad de cebolla que no irrita el estómago. Ahora vamos a hacer el aderezo para la ensalada. Vamos a exprimir una lima. Vamos a poner la sal con especies. Y esto vamos a colocar sobre la ensalada para que no se oxide la jícama. La jícama. El cebollín. Vamos a poner los pepinillos. Y el tomate cher. Y el aderezo de lima con sal para que no se oxide la ensalada. Y vamos a mezclar. Y esta es nuestra deliciosa ensalada de jícama. Y recuerda, quédate en casa. ¡Qué linda la clase de hoy! Juntos aprendimos a cosechar alimentos sin lastimar a las plantas. O sea, no hay que arrancarlas de manera brusca, sino que hay que usar las tijeras. Sí. Y en las instituciones educativas en donde el huerto sea muy grande, el producto de la cosecha se puede utilizar para complementar el programa de alimentación escolar. Elaboren un calendario de cosechas por cultivo y mantengan los productos cosechados a la sombra. También hay que usar guantes para no hacernos daño en el proceso de cosecha. Eso. Cosechar es un trabajo muy lindo. Ven, aquí siempre aprendemos juntos en Educa Contigo. ¡Cosechar, cosechar! ¡Qué rico! ¡Ay, cosechar, cosechar! ¡Qué labroso! ¡Ay, cosechar, cosechar! ¡Ay, cosechar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya cuando fui adolescente aprendí a tocar el bajo y también seguí cantando en diferentes grupos, en diferentes géneros. He pasado desde la música cristiana, por el rock, estuve también en una orquesta haciendo cumbia, tuve una banda de metal, también he hecho reggae, he hecho ska y pues aterricé en el género urbano. No tengo que aguantar ningún feo traicionero, ni viejos verdes que se pudran en dinero, no tengo ningún tigre que me haga. Voy a empezar un proyecto como solista en el género urbano alternativo, porque el género urbano es como que el que más me encanta, el que más contagia, el que más lleva a mover el cuerpo, el que pues de cierta manera te alegra. Y también con estos ritmos y con estas melodías urbanas yo puedo entregar un mensaje a niños y niñas que quienes son más adeptos a este género musical. Pues yo quiero entregar mensajes de fortaleza, quiero contarles historias, quiero que sepan que pues aunque estemos viviendo en un mundo un poco duro, un poco difícil, siempre hay una esperanza, siempre hay maneras de luchar, siempre hay la forma de ayudar a la otra persona, podemos empezar cambiando el mundo, cambiando nosotros mismos. No me molestes más Sabíamos que por, tal vez por el ritmo, por las letras de las canciones, que no son comerciales, que no son para vender, no esperamos ninguna retribución económica. En realidad lo que esperamos es entregar música que la gente quiera escuchar y la gente quiera bailar. Esperamos entregar música de calidad en el género urbano, que entregue algún mensaje a los niños y las niñas que están buscando este género musical. Hay mucha gente que critica al género urbano, que está, que critica, que lo hace de menos, pero no se ha puesto a hacer. O sea, yo creo que hay un espacio dentro del género en el que se necesita entregar letras de calidad, además de la música. No tenemos que abandonar la calidad musical, pero también ponerle un poco más de atención en las letras, en qué es lo que estamos entregando, qué es lo que están colocando las radios, qué mensaje estamos entregando a la gente que nos escucha. Entonces, para eso se ha hecho este proyecto. En mi caso, la música es una manera de expresión, es una forma de utilizar el arte no como mecanismo de supervivencia, sino más bien como mecanismo de que yo pueda entregar más a las personas, de que puedan conocerme cómo soy yo, de que pueda yo con melodías y con música hacer llegar un mensaje a las personas. Eso es para mí la música. En esta etapa de mi vida es una herramienta para entregar un mensaje al resto de personas. Creo que las personas hacedoras de arte tienen una responsabilidad grande, que es que el arte no sea solo por el arte, que el arte tal vez no sea visto como esto, como una forma más de mercantilismo, sino que con la sensibilidad que puede despertar el arte, poder llegar a más personas y poder entregar un mensaje. Cuando yo creo, cuido bastante, primero la melodía. Yo primero como que en mi cabeza llega una melodía, luego empiezo a planear como qué me quiere decir esa melodía, qué letra yo le puedo colocar. Empiezo a pensar el mensaje, si es una canción tal vez de amor, si es una canción tal vez fuerte, luego de eso cuido bastante el lenguaje, que pueda ser comprensible para la mayor cantidad de personas. Cuido bastante en sí el concepto de qué es lo que yo voy a entregar. Baby, ha llegado la hora de decirte lo que estoy sintiendo. Ha sido mucho tiempo de dolor y sufrimiento. Has matado a este amor tan puro y lindo con tu desprecio. Pues me cansé de tu maltrato y ya no quiero más. Yo quiero que mejor te vayas de aquí, oye. Mis letras tratan principalmente del maltrato hacia la mujer. Tengo una canción que se llama Acoso. Acoso, esta trata de, es un trap. El género del trap ha sido muy violento, muy misógino. Y yo quise tomar ese ritmo precisamente para hablar de un tema crudo como es del acoso. Además, tengo otras canciones que hablan de cuando tienes una relación, no solo sentimental, sino una relación cualquiera que te está haciendo daño. Y le puedes decir, no más, hasta aquí. Yo quiero que mejor te vayas de aquí si no me aportas nada. Además, he tenido la oportunidad de utilizar el género urbano y el povo urbano. Yo quiero que mejor te vayas de aquí, oye. Si no me aportas nada, no quiero nunca más volver a sufrir, oye. No quiero más palabras, yo quiero que... Generar campañas a favor del aborto por violación, que ha sido uno de los jingles que hemos podido entregar para que los chicos también se enteren de este tipo de problemáticas. Yo a la gente que quiere empezar en esto, siempre le digo que se plantee una meta. Tenga una meta fija a donde quiera llegar. La meta, sea grande o chica, tiene que ser clara. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi proyecto musical? Luego de eso, pues, de elaborar un plan. Decir, está bien, quiero llegar allá, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Yo siempre digo que no basta con soñar, con esperar, con tener todas las ganas y toda la fuerza, si no trabajamos en nuestro sueño. Despertarte todos los días esperando, dar un pasito más para poder llegar a la meta que yo me he propuesto. Y si la meta que yo me lo he propuesto ya la consigo, pues plantearme una meta mucho más grande y mucho más allá, y seguirme despertando y trabajando todos los días para poder llegar allá. Seguirme preparando, seguir conociendo a la gente que me puede llevar a cumplir a ese sueño. A mí lo que me llena principalmente es tener esta manera de expresión, tener esta manera de poder decir las cosas, de saber que con una letra puedo llegar a tal vez mover la sensibilidad de una persona. Con que mueva la sensibilidad de una persona yo me siento muy, muy tranquila, porque sé que de alguna manera estoy ayudando a que este mundo sea mejor. Lo más lindo que me ha dado la música es la oportunidad de recorrer varias partes del Ecuador. Conozco mucho del Ecuador gracias a la música, gracias a las bandas musicales en las que he participado. Lo más lindo también son las amistades y la gente que uno va conociendo en cada uno de los lugares. Me ha dejado también las ganas de ver cómo los artistas luchan por que su música sea escuchada, por que sus productos lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Y lo que más me ha dejado es esa sensación de bienestar al poder entregar en mi música lo que soy, lo que pienso y el mensaje que quiero entregar. Lo sabes, baby, y aunque es un delito nadie va a castigarlo. Hola, soy Jezabel Calero y soy artista. ¡Juntas y Juntas, Sí Podemos! ¡Hola! Yo soy Eli. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Pedro. Quiere decir que les pipo. Y estamos aquí porque... ¡Juntas y Juntas, Sí Podemos! Vamos a Machache en el Cantón Mejía de la provincia de Pichincha. ¡Visitaremos a Luis para que nos cuente cómo está siguiendo sus aprendizajes escolares desde casa! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡De nuevo se dañó la compu! ¡Justo el profe nos estaba explicando el último tema! ¡Ah! ¿Y ahora? Llámanle al Franklin para que justifique con el profesor. ¡Ah! ¡Así ya no voy a poder seguir las clases! ¡Hijo! ¿Y no es que con las fichas impresas puedes seguir estudiando en casa? ¡Ah! ¡Cierto! El otro día el profe también le dijo al Marco que las debemos utilizar. ¡Mira mamá! ¡Aquí las tengo! A Luis se le dañó la computadora, pero sí puede continuar con sus aprendizajes. Si no tienes acceso a internet y no puedes ir a los ciber o cabinas, el aprendizaje sigue con las fichas pedagógicas para cada nivel educativo creadas por el Ministerio de Educación. Estas fichas guían a las y los estudiantes en el desarrollo de actividades autónomas y a sus docentes como mediadores de aprendizaje. ¡Mmm! ¡Qué interesante! Verás mami, aquí tengo las actividades para cada semana. Yo puedo seguir paso a paso las tareas y así no pierdo clases. O sea que solito puedes estudiar. Sí, son proyectos con actividades que vas reuniendo para presentarlas cuando nos volvamos a ver en el aula. Mira, tienes juegos, lecturas, investigaciones. Está muy chévere y puedes apoyarme. Ve, ya me metiste en la colada a mí también. Qué bien contar con fichas creadas para que sigas aprendiendo desde casa. Sabe, Celí, además participa la comunidad educativa, o sea estudiantes, familias y docentes. La educación no se detiene, Pedro. Además, estas fichas pedagógicas se transmiten diariamente a través de radio y televisión. Y para cuando puedas ir a un ciber o si tienes internet en casa, se suben semanalmente en la página recursos2.educacion.gov.ec Y se transmiten diariamente a través de radio y televisión para aquellas personas que no tienen acceso a internet. El Ministerio de Educación garantiza el derecho a la educación en medio de la crisis. Como dijimos, juntos y juntos, ¡sí podemos! ¡Qué lindo es vernos en Educa Contigo! El INDOT coordina los operativos de donación y trasplantes, mediante los cuales se realiza la detección de donantes y la asignación de órganos y tejidos en base a criterios técnicos médicos específicos para cada órgano y tejido a trasplantarse. Los donantes fallecen en áreas de cuidados críticos de hospitales públicos y privados de nuestro país, bajo diagnósticos específicos que les posibilita donar sus órganos y tejidos, los cuales son muerte encefálica para la donación de órganos y tejidos, parada cardíaca para la donación de tejidos. Por este motivo, no todas las personas que fallecen pueden ser donantes, ya que la mayoría de personas fallecen bajo otros diagnósticos. Adicionalmente, se requiere que la persona fallecida haya registrado en vida su deseo de ser donante en el registro civil. Recordemos que los receptores en lista de espera única nacional deben cumplir con requisitos específicos de compatibilidad con la o el donante como Grupo sanguíneo, edad, peso, talla. Adicionalmente, dependiendo del órgano o tejido a trasplantarse, se considera algunos criterios adicionales. En caso de contar con un donante compatible, la o el receptor será contactado por su unidad de trasplante. Ante lo cual deberá acercarse de inmediato para que el equipo de trasplante le realice una valoración médica que garantice que él o la receptora se encuentre en condiciones adecuadas para someterse a la cirugía de trasplante en ese momento y que el trasplante es efectivamente viable. El establecimiento de salud donde se realizó el trasplante será el responsable del seguimiento post-trasplante, brindando los cuidados, exámenes y medicación que pueda necesitar. Toda persona trasplantada es responsable de seguir las indicaciones del equipo de trasplante, como también acudir sin falta a sus controles médicos. En todo este proceso, el INDOT es responsable de Acreditar a los hospitales y los profesionales que realizan trasplantes. Administrar la lista de espera única nacional. Coordinar operativos de donación y trasplantes. Asignar órganos y tejidos. Es así como regula y controla la actividad trasplantológica en nuestro país con el fin de garantizar un acceso justo y equitativo a los trasplantes. Ante cualquier inquietud que puedas tener, no dudes en comunicarte con nosotros. Donar es vivir. Una payasa también puede bailar, una payasa puede cantar, una payasa puede jugar con objetos. A mí por eso me fascina el código clown, en ese sentido, porque es bastante amistoso con las demás artes, con las demás maneras de expresión escénica. La raza humana solo tiene un arma realmente eficaz. Y esa es la risa. En el momento en que surge, toda nuestra dureza se cae. Todas nuestras irritaciones y resentimientos se escapan. Y un espíritu soleado toma su lugar. Para mí el clown cuando lo descubrí fue un código que me permitía en ese momento y me sigue permitiendo ensamblar distintos tipos de códigos y de universos. Por ejemplo, el mundo objetal también está muy vinculado con la máscara, el humor, el poder, estar en una dinámica rompiendo lo que se llama la cuarta pared. En teatro, dentro de un estilo teatral se trabaja con esta invisibilidad como si hubiera un muro donde la gente es la que está espiando de alguna manera a esta ficción que está ocurriendo de ese lado. Y la payasa en ese sentido rompe directamente esta dinámica de muro y va directamente a entablar una especie de diálogo con el público. Este muro a veces aparece y a veces desaparece. ¿Por qué? Porque está fusionado con esta dinámica teatral. Este es en el espectáculo de sala, que se permite estas cuestiones de los códigos teatrales dentro de las salas y en los espacios fuera de la sala. Y en el espacio dentro de la sala permite estos momentos más íntimos del detalle, de utilizar objetos pequeñitos. La figura del bufón es considerada como el antecesor más fiel del clown o del payaso. A lo largo de la historia, la mayoría de las culturas han tenido clowns. Desde el año 2500 a.C., el faraón Dadqueria Sea tenía un enano que actuaba como bufón. En México, Hernán Cortés descubrió que Moctezuma contaba con bufones y jorobados parecidos a los europeos y en China, desde 1818, servían como entretención de la corte. Este personaje ha evolucionado así con el paso del tiempo hasta convertirse en el alma de los circos e intermedios de espectáculos de teatros de revista. A finales del siglo XX, aparecen nuevas formas como los payasos callejeros, mimos parisinos y clown. A mí lo que me interesa observar es el humor en las mujeres, por ejemplo, en las payasas, ¿no? Desde cuándo hay payasas. Por lo poco que he buscado, digamos, y el poco material también que hay, porque es verdad que no hay tanto desarrollo en cuanto al clown, ¿no? Pero la fratelina, digamos, sería como una payasa que podría ser como una de las más antiguas y estamos hablando del siglo XX. ¡Sácalá! El género payaso llevado a cabo por una mujer, ¿no? Porque hombres payasos sí, de las carpas de circo de toda la, vamos, no de toda la vida, pero quiero decir que sí tiene mucho tiempo. Pero el código clown que luego para mí, digamos, de alguna manera lo toma el teatro y se lo apropia a este código y le regala y le convida todos estos recursos teatrales a la máscara, esto sí es más o menos se desarrolló dentro del siglo XX, ¿no? Esta hermandad que se hace entre el teatro y el circo, ¿no? Que se toma esta máscara y se la invita a desarrollarse en este lenguaje. ¡Sí! Y ahora hay muchas payasas, por suerte. Incluso hay muchos festivales de payasas, hay unos que se desarrollan en Barcelona. Acá en Puebla, el Babieca es uno que también se desarrolla por las fechas de mayo creo que es, mayo o junio por ahí. Digo, estamos buscándonos las mujeres payasas porque necesitamos referentes, digamos, ¿no? Digo, en general las mujeres nos estamos buscando referentes, pero más que nada en la payasería, en el humor, es donde más creo yo que nos estamos ahí como anclando y buscando, ¿no? Porque realmente el humor siempre ha sido un código más relacionado a los hombres, ¿no? Porque el hombre es el que socialmente tiene más permitido estar en la burla, hablar con más expresiones en su corporalidad, ¿no? Las mujeres estamos más condicionadas o estábamos más condicionadas en ser correctas, en hablar lo justo y necesario, en no andar riéndote a carcajadas como una loca, en no andar poniéndote un corpiño fuera de tu ropa, o andar mostrando tu parte, o andar expresándote de más, ¿no? Son comportamientos que no eran asignados para nosotras, ¿no? Entonces, en este código de la payasería, donde justamente se exacerban todas estas expresiones, sí son más nuevas las mujeres que se han desarrollado en este código, ¿no? Por favor, amare, pues esto diga. No puedo, amare, amare, grande, amare, grande, grosso. Buah, gracias, gracias. Tanto paná. La nariz del payaso es la máscara más pequeña del mundo, la que menos se esconde y la que más revela, Burnier. Pues a ver, de formación sí que he terminado la escuela de teatro como con el título de actor nacional, se pone. No actriz, actor. Allá por el año 2004, 2005 más o menos. Y después lo que fui haciendo me fui como orientando más hacia el teatro de humor, y al estudio de la máscara, ¿no? Y sí que estos últimos años es lo que más he desarrollado. Desde el 2015, que estoy con proyectos de unipersonal, de DAX, de circos, de payasos, de golpes, de caídas, ¿no? Pero bueno, son juegos clásicos que también son muy... O sea, yo no los descarto y digo, no, eso ya fue... Para mí son alucinantes, tienen un montón de técnica allí también y tienen mucha riqueza. Solo que después se toman esos DAX y se incorporan más lenguaje. Creo que se va enriqueciendo, más que delimitarlo en que esto sí y esto no, creo que es más una pluralidad de lenguaje. Finalmente el teatro, como todas las expresiones escénicas, en este sentido es jugar, digamos, básicamente es esto, jugar y establecemos la convención de que ustedes se sientan ahí y quien esté de este lado, vamos a jugar de que esto que estoy haciendo es verdad, ¿no? Va a tener verosimilitud dentro de la estética que esté trabajando, ¿no? Pero vamos a llegar como a ese acuerdo que no se dice, sino que está pactado. Y los espacios de calle también tienen otro potencial, ¿no? Como ya de por sí estar en la calle y estar en la sala tiene otro potencial, digamos. Esto que hablábamos, ¿no? Yo no lo relacionaría tanto como que es mejor o peor, sino que te permite experimentar otro tipo de expresiones, ¿no? Que en la calle vas a tener ciertas lógicas, ciertas rítmicas, que en sala vas a tener otras, ¿no? Por una cuestión de el público está sentadito, está en su butaca, está encerradito y hay una caja negra que indica que ahí lo que pasa ahí es ficción, ¿no? En la calle vos tenés que construir toda esa convención, ¿no? Porque hay veces que te encontrás en calle totalmente despojada, que no hay nada, no hay ni una banca, ¿no? Y la gente es la que decide quedarse parada viéndote. Entonces sí que la rítmica y las dinámicas que podés hacer en calle son otras. ¿Por qué? Porque la gente transita, no puede darme una dramaturgia súper extensa, donde si no viste la tercera escena quizás te quedaste con una de la primera, entonces en la tercera escena se te cierra un poco más el montaje, ¿no? Ese tipo de detallitos no podés hacer tanto en calle, ¿no? Porque tenés una cuestión de esto, de transeúntes, ¿no? Que la tenés que captar. O sea, directamente la cuerda pared no existe nunca. ¿No? O sea, no puede existir. Porque estás ahí, porque además te pasó un perro, como recién, ¿no? Que pasó la señora súper cerca. O vino uno y se te acostó. Digo, pasan cosas. La calle es eso. Y tenés que tener un nivel de escucha y de improvisación un poco más elevado. ¡Muy va, uy va! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Ah? ¿Qué? Por lo general la gente sí se prende, se engancha. Es muy raro que... Y si no, se van. O sea, la calle es muy libre en ese sentido. O sea, la persona que se queda, se queda porque quiere, porque le gustó, porque hay algo que le enganchó de lo que vos estás haciendo. Si no, se fueron. Es muy cruda. Ah, es más cruda. Y eso se entiende. Policías que se te acercan y te piden permiso y si no lo tenés que echan y toda esta serie de cosas, sí, claro. Son los peores. Bueno, hay cuestiones que, por pertenecer a este género, sí me cuestiono y sí de alguna manera y lo milito y es parte de mi vida, entonces de alguna manera en mis puestas también va a estar. Sí, claro. O sea, tiene que ver también con lo que una es. De lo que tiene que ver con la equidad de género, de lo que tiene que ver con el feminismo, de lo que tiene que ver con la igualdad de condiciones para todas y todos, los derechos, esas cosas, las libertades de tránsito, derechos de tránsito. Ese tipo de cosas, si están en mí, entonces van a estar también en los montajes que decida hacer. No. ¡Oh, oh, oh! ¡Hombre! ¡Hombre, no! ¡No! ¡No! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre! Los mensajes como que van cambiando depende en el momento en que te encuentres y depende también en el sitio en el que te encuentres. Por ejemplo a mí me ha pasado con montajes que lo he modificado he modificado hasta finales porque al verme situada en otra ciudad donde estaban sucediendo ciertas cosas sí me vi en la necesidad como artista decir de esto hay que hablar o esto sí es necesario enunciarlo y que quede claro. Para mí las temáticas van variando pero sí hay temáticas sociales que sí me interesan más. Por ejemplo en Mondo sufrió este tipo de cosas de cambiarle al final y volverla más trágica. ¿Pero por qué? Porque en ese momento que yo estaba trabajando en ese montaje estaba en Málaga y volvieron a aparecer los que son los CIEs al menos en esa zona en la que yo estaba en Archidona y los CIEs son cárceles para migrantes. Entonces frente a esta cuestión que estaba sucediendo estaba sucediendo porque era evidente y el espectáculo Mondo va sobre esta migrante de esta mujer que migra ahí fue cuando cambié el sentido del espectáculo y más que nada sobre el final lo volví trágico porque digo de esto hay que hablar. CASTING MÚSICO CONSEGRATO A ver es con el cuadro. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El clima está cambiando todo el tiempo. ¿Cómo les afectará a estas plantas el cambio climático? ¿Existirá alguna forma de explicar esto? Yo tengo alguien que me puede ayudar. Hola, Sofí. Hola, Priscila. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo se puede entender los efectos del cambio climático en las plantas? Me encanta tu pregunta. En las plantas los efectos del calentamiento climático no se conocen muy en detalle. Por eso yo hago unos experimentos en el páramo utilizando unas cámaras de calentamiento que son como unos invernaderos pequeñitos, y con esto simulamos a corto plazo los efectos del aumento de la temperatura global. Con estos resultados nosotros esperamos entender cuál es la respuesta individual de las plantas frente al calentamiento global y de esta manera poder tener datos que nos ayuden a su conservación. Soy Sofía y soy ciencia. Soy Priscila y soy ciencia. chau chau kirch chau 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 Se empieza a desarrollar más este montaje en la medida en que lo empiezo a representar en distintos espacios porque en verdad ahí es cuando mientras estás en una sala ensayando es muy interesante porque una investiga y busca una manera y busca otra, pero creo que van a la par está bueno tener un momento de investigación pero para mí también está bueno sacar el espectáculo y luego seguir trabajando entre hacer representaciones y seguir con la dinámica de estudio en verdad nunca paro de investigar los espectáculos siempre a los lugares donde voy intento tener un espacio de ensayo pero creo que también es importante sacar las producciones porque si no se quedan muy encerradas no se quedan muy guardadas es importante probarlas y sobre eso también seguir trabajando depende de qué montaje pero por lo general me gusta trabajar mucho a partir de la improvisación visto de afuera es como una especie de locura y la gente que te ve de afuera sos un poco loca porque claro analizándolo y hablándolo así secamente es una persona que va a un espacio diáfano se pone ropa y empieza a hablar sola o empieza a moverse sola o empieza a jugar con objetos o sea tiene una cosa media demencial si te lo pones a pensar dos minutos a veces me lo pongo a pensar dos minutos y digo yo no sé si esto es muy normal pero bueno dentro de esa locura hay varias maneras de enfrentarlo depende del montaje pero bueno el proceso creativo te digo varía mucho varía mucho sí que me parece importante al menos a mí en mi trabajo después regalarle todo este material en bruto a una dirección y que esa dirección sea la que organice que empieza que continúa cuál va a ser el momento fuerte cuál va a ser el final cómo van a ser las rítmicas por dónde va a andar esta a esta personaja sí me parece importante la la participación de una dirección yo la necesito de hecho entonces a veces no tenés la posibilidad de pagarle a alguien una dirección o de tener una bajada de de recursos entonces sí tiendo mucho a ir armando la dramaturgia en la medida en que voy creando el ejemplo en csm era eso vestuarizarme con distintas personajas y probarle la voz probarle el movimiento y lo que hago muchas veces es grabarme no en video sino me grabo audios y después lo que hago más que nada esto porque son monólogos improviso los grabo y después me tomo el trabajo de ir escuchando y escribir textual lo que digo en word y después lo que hago es ordenar una vez que lo tengo plasmado en word ya lo ordeno eso cuando tenés texto cuando no tenés texto ahí sí he utilizado también el recurso de filmar y tal pero cuando no tenés texto sí va más en tiene más que ver con una cuestión dancística de coreografía pero no sería de movimiento sino coreografías de acciones ahí es donde utilizas recursos teatrales para ir armando las distintas dinámicas que necesito ahora potenciar esta esta rítmica o este conflicto hasta cuánto más lo puedo estirar qué tipo de promesa dramática voy a dar a esta situación se puede vivir de lo que vos quieras claro que está mi motor es ese ver cómo subsistir y cómo sobrevivir en esta vorágine y en esta en esta selva que es el mundo en cero bajo estas leyes y estos sistemas pero sí claro en verdad poder vivir de lo que vos quieras siempre tiene que ver también con la creatividad en que vos te desempeñas por eso las artes para mí son fundamentales en todas las sociedades y es lo primero que recortan todas las políticas públicas que me parece tremendo pero por qué porque nos quieren bichos individuales que cumplan ciertas tareas y que cumplan ciertos patrones con tales jefes no tiene que ver también con una cuestión política y social entonces ahí está el tema y dónde y cuáles son las profesiones que les van a dar menos prestigio y bueno también porque son las que impulsan la creatividad son las que impulsan la seguridad en las personas el pensamiento al desarrollarse el juntarse el hablarse amablemente el tratar de compartirse obviamente que ahí es donde se va a recortar ¿no? pero eso eso pasa en todos lados en el juntarse más que nada ¿no? y en debatir y en ponerse de acuerdo cómo lo queremos desarrollar ¿qué queremos? ¿no? decir yo qué sé en Aguascaliente ¿qué queremos? ¿queremos distintos puntos donde se estén desarrollando teatro? digamos a mí me ha pasado de estar viviendo acá hace 10 años y sí he notado una diferencia y sí he notado que hay más desarrollo en cuanto a ver más espectáculos festivales festivales que se empalman y a mí me parece alucinante gente que se queda afuera de los teatros ¿no? y la gente de acá toda enojada y digo bueno déjenlo que se enojen pero como fenómeno me parece genial ¿no? que haya gente afuera de una sala es como ¡sé! que pase más ¿no? quiere decir que ya hay más gente interesada que quiere ser parte eso va en cada quien cómo te gusta desarrollar lo que haces a mí me fascina y digamos te puedo hablar de mí a mí sí claro que me fascina y encontré de alguna manera desarrollar los unipersonales y también me ha facilitado el hecho de decir me puedo mover obviamente sola con menos menos cantidad de elementos porque también procuro no tener tantos elementos porque después sé que quizás no tenga para el taxi entonces me tengo que ir en camión bueno entonces tengo que llevar una mochilita y un bolsito más ¿no? porque tengo dos manos y soy una persona chiquita pero cuando tengo la posibilidad de desarrollar con otras personas claro que también me encanta ¿no? y depende también a veces conseguir los recursos a veces no varía mucho varía mucho y si no te vas a la calle y pasaste la gorra es que el espacio público es de la ciudadanía digamos y hay que apropiarse de esos espacios porque son espacios donde podemos expresarnos ¿no? está todo bien hay un representante lo que vos quieras pero también hay una necesidad y tiene que haber un escucha de esa necesidad que está pasando en la ciudadanía y es importante también que como ciudadanas tomemos esa responsabilidad y nos apropiemos de esos espacios ¿no? que son nuestros o sea las plazas son espacios compartidos me gusta que existan esas expresiones hay gente que dice no arruinan las plazas para mí no es arruinar pero bueno ahí ya tenemos una diferencia de concepto para mí las fachadas prolijitas pintaditas y cuidaditas no tienen que ver con una cuestión de expresión digo es muy importante participar y formar este y tratar de enterarse cuando ocurren estas cosas y qué tipo de gente se está organizando para para expresar y para decir esto no no estamos de acuerdo con eso para eso son las plazas ¿no? para decir esto sí nos gusta esto no y es importante también tener esa conciencia y poder apropiarse de de esos lugares ¡oh yeah! ¡Gracias! ¡Gracias! Aprendamos cantando los secretos de una alimentación saludable con las guías alimentarias del ecuador. ¡Qué importante es alimentarse combinando alimentos naturales para fuerte siempre estar! Evitar exceso de salgaza y endulzantes, revisarlas y etiquetas para sano siempre estar. ¡Qué importante es estar en movimiento, caminar todos los días, un mil grados para activos y creciendo! ¡Qué importante es el agua segura y valorar nuestros productos para sanos en familia disfrutar! Aprendemos juntos con la profe Diana, de lunes a viernes de 15 a 16 horas. Lunes, educación inicial y preparatoria. Martes, segundo, tercero y cuarto de educación general básica. Miércoles, quinto, sexto y séptimo de educación general básica. Jueves, octavo, noveno y décimo de educación general básica. Viernes, bachillerato. ¡Seguimos jugando y aprendiendo juntos! ¡Síguenos en nuestras redes sociales! ¡Seguimos jugando y aprendiendo juntos! No, yo me llamo Jasmany Mendel. Hoy le voy a enseñar a hacer chocolate con esta mazorca de cacao. ¡Vamos! todos estos son árboles de cacao estas son sus mazorcas de las que le vamos a sacar pepa para hacer el chocolate le voy a dar la receta de mi abuelita es muy secreta el primer paso para hacer el chocolate es cosechar y esta es la mazorca ya cosechada el segundo paso es abrir miren estas son las pepas del cacao con las que vamos a hacer el chocolate está rico el siguiente paso es sacar las pepas de cacao para secarlas ahora lo destripamos y lo dejamos secar por algunos días y después de varios días se lo deja secar con el solazo de la costa el cacao tiene que quedar así anaranjado mis datos curiosos del cacao son sabían que en suiza hacen el mejor chocolate del mundo con el cacao nacional del ecuador y también que francisco pizarro en la época colonial le pagaba a sus soldados con cacao después del cacao que ya esté seco se lo tuesta en una olla con la ayuda de un adulto y esto debe quedar así y se lo pela y se lo pela y tiene que quedar así todavía no se lo puede comer en chocolate cuando cogemos el cacao ya tostado lo metemos al molino y lo molemos con un buen swing swing ahora que el chocolate ya está molido yo me puedo tomar mi tacita de chocolate y ¡Suscríbete al canal! Todos ayudan a prevenir y a denunciar cuando se detecta un caso. Haz que tu institución sea un lugar seguro, que no solo ayuda a la víctima, sino que evita que otros niños estén en peligro. Un superprofe protege a sus estudiantes del abuso sexual. Ahora que lo ves, di no más. Somos la Televisión Educativa del Ecuador. Te invitamos a soñar y crear nuevas realidades. Somos Educa Contigo.